Yo soy del mar Yo soy del cielo La suave brisa La eterna nieve Todo es sagrado En la naturaleza El alma del mundo El corazón del planeta Yo soy del mar Yo soy del mar Yo soy del cielo Soy de la tierra Yo soy del cielo Soy de la tierra La suave brisa La verde selva La suave brisa La verde selva La eterna nieve La venta arena La eterna nieve La venta arena Todo es sagrado En la naturaleza El alma del mundo El corazón del planeta Todo es sagrado En la naturaleza El alma del mundo El corazón del planeta Ey 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 Gracias.